Y la clase media todavía no sabemos absolutamente nada cómo se le va a ayudar por parte del gobierno. Su excelencia, señor presidente de la República, ¿cómo va a ayudar a la clase media? Porque siempre está ayudando a todas las personas, pero la clase media siempre queda desemparada. Ahora, dígame, porque queremos todos los chilenos escuchar, ¿cómo nos va a ayudar a la clase media? Porque siento que hay un abandono total de su parte, aunque tampoco creo que vaya a cumplir sus promesas, porque no ha cumplido ninguna de las que ha dado. ¿Cómo va a ayudar a la clase media en este periodo de crisis, que es el más fuerte que viene? Entonces, lo invito a que nos cuente a todo Chile por los canales de televisión, cuáles van a ser sus ofertas, que siempre hace. Y yo invito también a todos ustedes para que escuchemos su opinión, ¿cómo creen ustedes que podría el gobierno ayudarnos? Porque no nos olvidemos que de todas las ayudas que se han recibido, todo ha sido nuestro dinero, porque el retiro del 10% ha sido nuestro dinero. Las platas que se han sacado y los bonos, todo son de nuestros impuestos. Entonces, me gustaría saber qué pasa con el Estado, cómo va a ayudar con nuestro dinero a que salgamos adelante de esto. Por favor, los invito a que conversemos y hablemos de este tema que es tan importante.